¡Cantemos! 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 ¡Cantemos a María! ¡Que ha nacido el niño! ¡Noche de alegría! ¡Santos Reyes, Pagos! ¡Que llegan de oriente! ¡Adoran al niño! ¡Que ha nacido ya! ¡Santos Reyes, Pagos! ¡Que llegan de oriente! ¡Adoran al niño! ¡Que ha nacido ya! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos a María! ¡Que ha nacido el niño! ¡Noche de alegría! ¡Cantemos! 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 ¡Cantemos a María! ¡Que ha nacido el niño! ¡Noche de alegría! ¡Para tus hijos, tus hijos rengueras! ¡Y para mí vaciar en esta Navidad! Pues para tus hijas me estén en guerra y para mi patria en esta Navidad Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, 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 cant